Seguimos con más información, les contamos que detienen a dos supuestos traficantes de droga en el cantón Durán, provincia del Guayas. La Policía Nacional informó que ambos individuos tenían antecedentes penales. Veamos. Su actitud sospechosa lo delató y salió corriendo cuando observó a la policía. La razón, pues entre sus pertenencias los uniformados encontraron alrededor de 300 dosis de drogas, entre cocaína y marihuana. El procedimiento se efectuó en la cooperativa El Sabucarán, en Durán. Sale a precipitada carrera, donde se logra visualizar que arroja de su mano derecha específicamente varias funditas con una sustancia rocosa, color blanquecina. Se armó una persecución interrumpida, donde ingresa a su domicilio. Los gendarmes ingresamos y se logró neutralizar al ciudadano. El hombre de 19 años de edad aseguraba ser únicamente consumidor. Sin embargo, su versión no convenció a la policía, pues se verificó que el año anterior también fue detenido por tráfico de drogas. Entre tanto, en el sector del Divino Niño, en el mismo cantón, la policía detuvo a un sujeto con más de tres kilos de alcaloides. Se informó que el individuo registra antecedentes penales por posesión ilegal de armas de fuego. Se lo va a poner a órdenes de las autoridades competentes. Se hará el parte policial. Informó Jorge Salazar. Y varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito entre dos vehículos. El percance se produjo esta madrugada en el sector suroeste de Guayaquil. Veamos. Los tres ocupantes de este auto resultaron heridos luego de ser impactados por una furgoneta en la intersección de las calles 17 y Capitán Nájera, en el suroeste de la urbe. Los afectados se encontraban desorientados y con poca movilidad. Paramédicos arribaron hasta el sitio para trasladarlos a la casa de salud más cercana. Se informó que el conductor de la camioneta abandonó el lugar. Sin embargo, minutos después, el vehículo fue encontrado cuadras más adelante. La causa del accidente sería por el irrespeto a la luz intermitente del semáforo. Informó Jorge Salazar. Ahora vamos a cambiar de tema y les informamos que nuevamente un grupo de maestros de la UNED del Guayas bloquearon una de las vías principales de Guayaquil. Los docentes quemaron llantas para exigir al régimen la aprobación de la Ley de Educación Intercultural. Veamos. Se trató de la cuarta protesta que efectuaron los maestros de la Unión Nacional de Educadores de la provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil en menos de dos semanas. En esta ocasión bloquearon un tramo de la avenida Narcisa de Jesús quemando llantas. Ellos piden que se ratifiquen los cambios en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el incremento de sueldo y sobre todo la reincorporación de los maestros que fueron separados en plena pandemia. Esta es una jornada que se mantiene firme y se radicaliza para sensibilizar a la corte y exigirle al gobierno que se sienta a dialogar con los actores de la educación. Revise su postura, que es lo único que está llevando a generalizar la conflictividad social. Luego de 30 minutos, agentes policiales y personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad procedieron a apagar los neumáticos, despejando así la vía. La reforma de la LOEI es un bien para la comunidad educativa, no solamente para el docente, sino también para el padre de familia y el estudiante. No obstante, en la plaza de San Francisco, prosigue la huelga de hambre de los docentes, quienes llevan 24 días apostados en ese lugar. Aquí su salud se va quebrantando. El estado de ellos es bastante delicado. Ellos están débil, no ingieren alimento, solo se hidratan agua y en momentos tenemos que ponerles sueros, solución salina, ayudamos a pasarle agua. Ellos en algún momento tienen un decaimiento de salud, presentan diarreas. En tanto, un grupo de profesores acudieron hasta los exteriores de los vacunatorios a entregar folletos, a fin de que conozcan por qué ellos están nuevamente en las calles. Informó Carlos Julio Gurumendi. Un vehículo fue desvalijado en el sector de Bellavista, al norte de Quito. En cuatro días es el segundo robo de este tipo en ese sector. El fin de semana, dos sujetos intentaron asaltar a un morador. La motocicleta en la que huyeron fue quemada por habitantes de la zona. Veamos. Hoy fue el turno de este auto color rojo. El dueño lo dejó estacionado afuera de casa, pero los delincuentes aprovecharon seguramente la madrugada para desvalijarlo. Uno de los lugareños que salió a caminar vio que estaba semiabierto, se acercó y observó que estaba como desarmado. Pasó la voz. Los vecinos salieron y confirmaron que fue desguasado. Los delincuentes aprovechan viendo que el auto está solo aquí en este sector y cometen este acto delictivo al amanecer. Nadie vio ni escuchó nada. Extrañamente la alarma no sonó. Los delincuentes se llevaron partes del tablero, así como piezas eléctricas y del motor. Estiman que el robo ascendería a cuatro mil dólares y los desconocidos sabían lo que buscaban. Y al parecer eran expertos en desarmar vehículos. Es gente de que sabe y de pronto lo que decían los peritos es que es bajo pedido este tema de que han hecho este acto delictivo aquí en Valladolid. Agentes de criminalística llegaron para recoger huellas que habrían dejado los expertos mecánicos con experiencia callejera. Seguramente deben andar con todas las herramientas necesarias para en cuestión de minutos desarmar parte del motor y sistema eléctrico. El personal preventivo se encuentra realizando su patrullaje, los operativos de control, especialmente enfocados a estas personas que andan realizando los robos a accesorios. ¡Va a quemar esa moto! Es el segundo evento delictivo registrado en el tradicional barrio. El pasado sábado un joven fue víctima de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta por robarle el celular. Le hirieron en uno de sus brazos. La alarma comunitaria sonó. Los vecinos se despertaron. Los delincuentes tomaron un camino sin salida. En la huida dejaron el vehículo abandonado al no ser encontrados. La ira popular terminó con la quema de la motocicleta. Una advertencia que están atentos, que son solidarios, que ladrón atrapado, ladrón garroteado. Pero el mensaje como que no fue tan contundente. El barrio está siendo muy peligroso. Hemos tenido ya robos a mano armada. El señor que había estado subiendo, ahí han querido robarle ya el celular. Dos hechos delictivos en cuatro días. Y en el mismo barrio esperan que no haya un tercero, porque ahora están más atentos que nunca, que dormirán con un ojo cerrado. Y el otro abierto. Enquit informó. Iván Casamen. Operaciones de inteligencia de la Policía Nacional a través de la CIDPROVAC permitieron la desarticulación de una organización delictiva dedicada al robo bajo la modalidad de sacapintas y que operaba en varios puntos de Guayaquil. La mayoría de los integrantes son extranjeros y se vestían como repartidores de comida. Se trató de un arduo trabajo de inteligencia policial de al menos cuatro meses para dar con el paradero de nueve personas que pertenecen a una organización dedicada al robo bajo la modalidad de sacapintas. Además, ejecutaban atracos a locales comerciales en Guayaquil. Cinco de los detenidos son venezolanos, un colombiano y tres ecuatorianos. En la madrugada se hicieron cinco allanamientos en el sur, en Esteros, Porteto, en el de Octubre e inclusive el modelo. Ya que debíamos evidenciar la participación tanto de los ejecutores, de los financiistas, de los que daban seguridad, los que prestaban la logística de esta organización. El líder es un ciudadano venezolano, alias El Largo. Tenían un modus operandi en particular. Vestían diferentes uniformes de comida del Évere. Ellos se acercaban al banco a hacer alguna transacción y dentro de este banco ya inmediatamente le veían a la persona que sacaba un monto económico X. Como evidencias, hallaron cuatro armas de fuego, municiones, un vehículo y más. Diecinueve terminales móviles, cuatrocientos setenta y ocho dólares, diecinueve prendas de vestir, cuatro maletas de partidoras del Évere, dos cascos motorizados y algunas herramientas que se les encontró en los diferentes allanamientos. Con estos indicios se fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Informo Adriana Peralta.